Y muy buenas chicas, que tal Bienvenidos al doble Vídeo del día Y esta va a ser Mi mazo, no el de Alarico Vale, voy a empezar Con lo mismo, con todo lo que nos aconseja Alarico 2000, pero modificado a mi gusto Vale, con succión de vida A ver como cambia la build Vale, si que es verdad que no tenemos Ese crítico Que a lo mejor llegaba a los 700 No llegaba a los 1000 A lo mejor también era por la carta de fusión, no lo sé Pero vamos Yo lo tengo con el tema de la velocidad De ataque y la succión De vida, vale, que nos hemos metido aquí la marca Del comehierro, le hemos quitado un cetro Del agora, si que es verdad que vamos a Depender mucho del hit, pero Vamos También a Vamos también a optar por A ver Ríctor Enfrente Me puede joder vivo, eh Creo que no me subió bien la habilidad No sé si es Ríctor solo para mi O como está el tema De momento solo veo a Ríctor Para Romit Vamos a lagitear todo lo posible Porque si nos engancha Ríctor ahora En el early Nos puede joder, eh Que cabronazo Me ha hecho Que pare el de esto, eh Me ha hecho parar el último hit No es el cuape Ha jugado bien, eh Ha jugado bien, eh Vamos Para atrás Un momento Vale, vámonos atrás Chicos Me pierdo a todo ese far De momento De momento, eh Para meter guarda ahí Lo voy a quitar Algo crítico saldrá, eh Vale Vale, Sebarog Ríctor Para A ver si salen Los secuaces Vale, en el momento Aún tengo visión Sobre los enemigos Así que, ojito Vamos a ver si La gireando lo mejor posible Claro A ver, que no habla nadie, eh Ojito ¿Cuánto ha gastado un mana en eso? Me está haciendo perder el tiempo Con pegar algún hit, eh Mierda Vámonos atrás, eh Vámonos atrás Porque veo que estoy muy puseado, eh Demasiado, creo yo A ver si con nueve puntitos Nos vamos A base Que malo, tío Por la prisa de ellos farmear Buenas, que madre Oh, shit Buenas, eh Buenas, equipo Buenísima A ver, no es tiempo Esto exacto, mi equipo, eh Lo farmea Buena, buena, eh Bueno, muy, muy buena el equipo Ha venido en el momento Y yo digo Ya, muero No me jodas, Steel Yo me piro En el momento En el momento me piro, chicos Vale la pena Vamos a grabar un poquito La micro bomba Yo de esta manera voy a hacer ¿Qué? Voy a grabarme micro bomba Luego la balita remolino Y luego empezaré con la succión de vida Para no quedarme tan atrás Llega un momento Que sin un carry Creo que si no lleva su Su succión de vida No hace nada Así que ha sido un gun perfecto Por parte de mi equipo La verdad es que estoy jugando Con un sub Con Tonai O creo que sub Porque me ha mandado un saludito Antes de entrar y tal Entonces me ha dicho Ahora ya estoy rusero Yo digo Pues de puta madre Porque estoy teniendo una rachita Que no es ni normal Vamos El buen mazo El buen murdo Vale, vámonos ¡Joder! Un poquito de jungla Que voy mal en la línea Vale, va Let's go Vámonos para allá Bien Perfecto, eh Perfectísimo, chicos Ahí la he cagado yo Vale, vámonos Vámonos Ahora volveremos Porque ya tenemos La microbomba azul Así que en seis puntitos Volveremos otra vez Con la varita remolino ¿Eh? Seis No Son Cuatro puntos Siete puntos A lo mejor tendremos Juego con nueve A lo mejor venimos Un poco antes A lo mejor venimos Y graveamos un poquito La varita Antes de terminar Vamos, chicos Está jugando muy bien El equipo La verdad es que está jugando Muy, muy, muy El tope A lo mejor también En la otra partida Es que no No he empezado Con muy buen pie A lo mejor Si que hubiera empezado bien ¿Cómo que no? Me ha dado un farmeo De puta madre Lo que el equipo Pues a lo mejor No era el que tocaba Ojito, ¿eh? Caimera Lo acabo de ver, ¿eh? Por primera vez, ¿eh? Vale, let's go, chicos Vamos a farmear algo de la jungla Es que si no Me quedo muy atrás Y me gusta Siempre ir por delante En farm Vamos, va Mientras vienen Y no vienen Pues algo Algo que nos llevamos De farm Es bueno Vamos, vamos Vamos, let's go, ¿eh? De momento van bien, ¿eh? Aquí Están tranquilitos No van a hacer nada ahí Buah No Madre mía Es un poque doble kill Pero impresionante Vámonos, chicos Seis puntitos Podemos subgradear, ¿eh? Pero bueno Ya que estamos aquí Todos pusaremos la línea Madre mía Madre mía Willy Que tiran de surrender Go, ¿eh? Me ha dado al Kalari, ¿verdad? Sí Me joden la línea Se la tanquearía Así la una mala, ¿eh? No voy a dejar de pusar la línea Ni mucho menos No, porque es que Si no me quedo muy atrás luego Y la gente se pira La gente se pira Y no mola nada No mola nada De nada Hombre, va Let's go Vale, tenemos nueve puntitos Os gradeamos directamente Barita Remolina, ¿eh? Bomba Vale, vamos a pillar Esperar Potir Y símbolo de lanzamiento Va a tener un poquito más de daño, ¿eh? Va a venir bien Ahí es que le ha cagado Rictor Se ha asomado mucho Vale, mirad la diferencia De empezar a farmear un poquito La jungla y tal Aparte llevamos un 3-0, pero Vale, la van a tirar de su render, ¿eh? La surpa, pues no ha cambiado nada el mazo Ya, es que ahora Pues si tiran de su render No voy a poder traer el mazo completo Está clarísimo Vamos a ir subiendo la línea De momento Aunque nos arriesguemos a que nos maten La pusiaremos un poquito Y nos iremos atrás A ver qué hacen Supongo que van a querer venir a por nosotros Está claro Vamos, let's go Parece que están ahí en mid Un poquito entretenidos Vale, parece que están entretenidos en mid Puede ser que hasta tiremos ¿Verdad? No lo hemos matado, ¿eh? Pero casi nosotros Ah, pues sí que lo hemos matado Sí Atrás, ¿eh? Que vienen a por nosotros Mierda Mierda Me ha silenciado, tío Me ha silenciado Es normal, ¿eh? Normal Porque vaya a morir Coño Porque vaya a morir Vaya a morir Si no surpa, no surpa Pero bueno Voy a seguir intentándolo Subir y subir Y subir Hasta subir la línea Es que si no Luego nos quedamos atrás ¿Kalari? Kalari no puede hacer nada ya Kalari está más para abajo Que para arriba Está robando Ayudad, ayudad Hay que robarle todo lo posible Voy a seguir subiendo línea, ¿eh? Voy a hacerme la parte de blue primero Yo creo que van a tirar de subrender, ¿eh? No sé por qué Nosotros en la otra parte También hemos tirado de subrender Pero por mi parte no, claro ¿Lo matan? Sí No voy a quitar tanta kill Si no Pero bueno Que si tiran de subrender Me da igual Porque en la otra ya Me han hecho perder Así que Fuera Me da igual tirar Que tiran de subrender ¿Qué más ganar? Ya no sé por qué venimos aquí ¿No? Venimos a ganar Vamos, va Obliguemos Aún nos quedan unos minutos, ¿eh? Mierda 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 Vamos, vamos 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 Que justo, eh Me vuelven a matar aquí Por favor Dios Dios 3, 2, 2 Vale Fuera 3, 2, 2 Vale, ya tenemos la absorción Bueno, morimos Pero La línea la tengo a favor Tenemos todas las líneas a favor, ¿eh? Hay un desplazamiento de Twin Blades Qué pequeñito es ahora Pero mucho, ¿eh? Lo han dejado muy desventajado, ¿eh? Pero bueno, se estaba muy roto Vale, vamos ahora a pillar kills Go, ¿eh? Ahora sí que me puedo enfrentar a Ríctor, ¿eh? Con la succión de vida, claro que sí Vamos, va Let's go La línea la tenemos subida Que es lo que me interesaba más Que nada Así que Go Vamos a pillar el farm este Primero Vamos a pillar kills Que necesitamos, ¿eh, chicos? No sé cómo se han quedado ahí arriba Pero no A ver Vale Uy, shurpa ¿Cierta algo? No No ha matado a nadie Habré matado a secuaces Vamos Vamos, va Let's go Shurpa Tiene que defender, ¿eh? Tenemos un olín de línea Madre mía Madre mía El Kalari Este está muy zumbado, ¿eh? Se tira por tirarse Vamos, ¿eh? ¿A mí? Voy a buscar kills Ya, ¿eh? Ojito Tenemos ulti en 5, ¿eh? Vale, vale Steel va por ahí Me mola porque está jugando Steel muy agresivo Y es lo que más me gusta La gente juega muy agresiva Vamos Vamos ¡Alta crítico, campeón! Espera, 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 Steel Madre mía de mi vida El Steel Qué agresividad, tú Buenas, Shurpa Let's go, ¿eh? Vamos a ver cómo va a ser Grimm Con 21 puntos de carta, ¿eh? Ojito Deberíamos de pillarlo, ¿eh? Deberíamos Va, no lo pillamos Va a recalear Ni de coña No nos da tiempo Ha jugado bien, ¿eh? No lo busqué Porque es que no está Vamos ¡Go! Vamos a hacernos el buffo negro Por experiencia, ¿eh? También Tiene la ulti solo para dar vision, ¿eh? Ahora Se nos queda poquito para subir Nos vamos con 9 puntos a base, ¿eh? Mejor Así Vamos con más daño, chicos Ahora sí Vámonos Va Está muy bien Porque el equipo está guardeando bien Entonces Se nota Se nota cuando La people está jugando como toca Vámonos Vamos a hacer nuestro bluff Con 5-2 Tampoco vamos tan mal, ¿eh? Antes también es que hemos sufrido mucho gang De groups Entonces Me retrasaba eso En la partida No sé dónde están, ¿eh? Yo por mil hubiera metido hasta más velocidad de ataque Al mazo Vamos, va Están quitando el cosechador, ¿eh? Ahí Y tiene que ser esparro, ¿eh? Por huevos Vamos, es grime ¿En serio? Buena Buena Buena, ¿eh? What the fuck What the fuck Lo que está ligando ahí, ¿eh? Ah, se va la pena de atrás A ver si con 6 puntos nos volvemos otra vez Vamos a esperar un poquito Vamos a robar jungla Prefiero mantenerme con algo de vida Con la succión Porque por mucho daño que tengas Si no acertas los hits ¿De qué te sirve? No sirve de nada Por eso os digo que muchas veces Prefiero tener algo de succión de vida Es que si no No me puedo mantener Contra un tanque Y más actualmente Conforme están los melés Están fuertotes de cojones, ¿eh? Vamos ¡Ojito, eh! ¡Vamos! ¡Fuera, Shurpa! ¡Vamos! Voy a robarle lo que pueda De aquí del red Y está perfecto Vale, let's go Pero luego os digo Mejor A ver Mejor sí que lo hubiéramos matado, ¿vale? Porque no lo ha fedeado Pero No sé No es lo mismo, chicos Yo me restauro vida Con los secuaces Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Para mí es mucho mejor así Pero Está claro que para gustos colores, chicos Estoy acostumbrado a jugar A los carries así Vale, vámonos Parece guay Que estáis luchando hasta el final Que es lo más importante Go Vamos a gravear Esto por aquí ¡Epa! ¡Churpa! Crítico Y C2 Más crítico ¿Vale? Vamos a buscar casi lo mismo Crítico Pero Con succión de vida Que es el puntito extra ¿No? Que vamos a darle A Murdo Que esta vez Pero si tenéis un doble vídeo hoy ¿Vale? Para que veáis Vuestro mazo más El mío Como a mí me gustaría jugarlo De hecho es que Conforme lo estoy jugando más a gusto Porque Me mantengo en la línea Ya no depiendo solo del hit Ya que Una cosa es que Me llamo velocidad de ataque Está ¡Pum, pum, 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 pum! Pero Es que no tenemos velocidad de ataque Entonces como falles un hit Con este crítico Sí que es verdad que Te vas a la ruina A diferencia A diferencia de que Alguien lleve velocidad de ataque ¿Vale? Este esparro puede morir ¿Eh? 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 Fuera Mía Fuera La verdad es que el equipo También influye mucho ¿Eh? Lo habéis visto El equipo pasado como era Nada Era runa Vale ¿Ahora qué pasa? Ahora está de puta madre What the fuck Qué buen combo, eh Atrás Vámonos Vamos a morir a lo tonto aquí Vamos a morir a lo mejor tampoco Pero Sí que nos la pueden liar bastante Ojito Ojito Perico Vámonos En tener seis puntitos Iremos a obradear Chicos Vale Perfecto, eh Parece que estamos jugando un grenade y todo, eh Vamos todos a un sitio Vamos todos juntos Etcétera Está muy bien Se juega muy bien así ¡Uy, shit! Cuidado, eh Con Rictor Fuera Ojito, eh Vámonos Vale, go Vámonos Es buen momento de pirarse A por Grim Nada, no podemos Está Rampage, pero Vale, voy a robarle un poquito de jungla Así cuanto menos farme en ellos Mejor para nosotros Aquí lo malo es que podemos morir, eh Y al menos viene bien por la velocidad de momento Y aparte el daño extra que nos da Vamos ¡Vámonos! 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 Ellos en ley no lo tienen bien Ellos en ley no lo tienen nada bien Es imposible casi que Que nos lleguen a coger O sea, no No tienen nada de ley Rictor Y... Bueno, se van a hacer dos tanques Pero después Karari no va a fedeado Tesparro no va a fedeado Grim tampoco va a fedeado Entonces no tienen nada que hacer No quiero tirar último momento Porque nos han sobrados ahí, eh Vale, go Voy a por Grim, eh Directo Vale, vale Ojito, eh Ojito Me ha liado, eh Me ha liado el Karari ¡Qué buena! ¡Qué buena el Karari! ¡Cómo se le ha liado a Koss! No pasa nada, chicos No me preocupa Que Karari se lleve los pepús ¿Qué va a hacer con él? Bueno, que no stopemos la partida Pero más De lo que la tenemos Hombre, de momento farmaremos Llegaremos a 60 puntos Y a tomar por culo, ¿no? Y ya acabaremos Un mazito rico No Habíamos dicho que a 60 Sí Que se lo quedan ahí No pasa nada Está bien Tienen unos pepús Vale, 60 puntos Chicos Vámonos Ya volvemos full Y a ver cómo tira el mazito A ver cómo tira el mazito El mazo full Tiene que estar Ya guay, eh A lo mejor el crítico Lo hemos bajado a A 500 Tenemos más velocidad de ataque Y aparte succión de vida Que es lo que nos va a mantener Vivos Llegará el momento Que se lo cambiarán, eh Poder tirar el opebuf Cogerlo Tirarlo Cogerlo Llegará el momento Que quien lo coja Se lo quedará Y punto Vale Oh, vamos Lo he dicho Que serían unos 500 Casi 600 de críticos Está bien Entramos ¿O cómo está el tema? Buena Ha robado la kill Pero vale Buena Por mí lo pueden poner Si quieren el opebuf Pero ya lo han perdido ¿No? Ya lo han perdido Si Vamos a ver No era, eh Bien, bien, bien Atrás Oh Shit Vamos Madre mía Ven, chicos Con el otro paso No me podía mantener En la Fuera No me podía mantener En la línea ¿Vale? De esta manera De la misma manera Que estoy aquí Está muy bien, chicos Que no te pierdo vida Me cojo los secuaces Oh 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 Ya está No pasa nada Oh Oh Bueno, chicos Espero que os haya gustado El doble vídeo de hoy La verdad es que Ha estado genial ¿No? Porque en parte Os he traído doble vídeo Pero es para que veáis Vuestro mazo Que está guapo La verdad Larito estaba chulo El mazo Pero Para mi gusto Sería este Mejor Porque te mantiene Todo el rato activo ¿Vale? Está claro que tu partida Fue bestial Un 38 Creo que fue Por ahí Una barbaridad Pero también hay que ver Contra la gente que juega También Así que Yo he hecho un 10-2-6 Contra gente de mi nivel Y ha estado perfecto La verdad Y me ha gustado muchísimo El mazo El crítico está chulo Pero me gusta más Me gusta más Mantenerme en línea Y sobre todo Con la succión de vida Así que Bueno, chicos Espero que le metáis Un fuerte like, chicos Suscribiros al canal Si sois nuevos Y nos vemos En un próximo vídeo, chicos ¡Chau!